Y otro de los actores también que de algún modo están participando de esto es el municipio de Juan Lacase. Estamos en contacto con el alcalde de Juan Lacase, Arturo Ventancor. Buenos días, Arturo. Bienvenido y gracias por atendernos. Buen día, Darío. Buen día para ti y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hoy una jornada que esto cobra visibilidad a nivel público, dado la marcha que están haciendo los vecinos y la manifestación, pero que no es de ahora, que viene de un proceso de largo tiempo, del cual el municipio también de algún modo ha participado propiciando el diálogo ahí con los ingenieros y demás. Bueno, ¿cuál es un poco el rol del municipio? La misma pregunta que le hacíamos a Santos, para entender un poco, ¿no?, que la población entienda también, bueno, qué rol cumple cada uno. Bueno, mirá, yo para ser concreto, a principios de octubre del año pasado tuve la visita de una delegación de OCE donde habían directores regionales y los que estaban concretamente en el departamento también para presentarnos el proyecto. Y bueno, ahí lo primero que le dijimos era que nosotros entendíamos muy importante que se hiciera una convocatoria a los vecinos, a la prensa, y se difundiera el plan, el proyecto que había, que tenían. Me acuerdo que medio hombre, como le digo, cosa de que el que avisa no traiciona, porque incluso en aquel momento, más que nada, que ahora se perdió totalmente el foco de eso, era que nosotros sentíamos una necesidad de transmitir a los vecinos lo importante que era el saneamiento para la localidad, tanto desde el punto de vista ambiental como de salud, o sea, empezar a que el vecino comprendiera realmente el alcance de ese proyecto. Eso creo que no está en discusión, ha sido planteado como que se entiende, ¿no? La importancia. Me refería concretamente a en la obra, ¿qué papel juega el municipio? ¿Qué puede hacer? No, no, yo lo que te decía era que justamente en aquel momento le decíamos de poner el foco en eso y tener un programa de trabajo, porque ahí implicaba muchas cosas, desde si vos tenés un negocio, o tenés tu casa, o tenés, yo qué sé, suponete que tenés un problema de movilidad, vos tenés que saber cuándo te van a cortar, cuándo no, los cuidados de seguridad que tenías que tomar, porque también eran zanjas profundas, o sea, eso planteamos, concretamente yo tengo la fecha y los whatsapps que intercambiamos con la gente, es el 17 de octubre del año pasado, donde arranqué como alcalde el diálogo con ellos, de tratar de conseguir que vinieran, o sea, para mí hoy sigue siendo el punto que nosotros tenemos que tener, o sea, nosotros deberíamos tener un programa de obras para poder prever, para poder ver qué problemas vamos a tener y saber si podemos hacer un seguimiento y ver si se va cumpliendo. Ahora, bueno, recién el director de obras de la Intendencia decía nosotros somos meros espectadores como la población igual, el municipio, la pregunta es, reitero, ¿qué papel juega en esto? ¿Tiene alguna posibilidad, digamos, de participar de algún modo como autoridad de la ciudad, por ejemplo? Y la única manera que nosotros participamos era a través justamente de obras, reclamándole a obras y obras que le reclamara OCE, porque en realidad... Claro, pero si obras dice que son espectadores, digo, como que ya queda sin efecto el reclamo para entender un poco, no sé, en cuanto al arreglo de las calles, dice, ¿no? Obras, yo te diría que es como el receptor final, o sea, si Obras dice, después que OCE aprobó, suponete que aprobaron José Salvo OBRAS, OCE, y OBRAS le dice, no, OBRAS tiene, o sea, OBRAS va a recibir, o sea, el que comanda, sería algo así como que vos fueras inquilino y yo fuera el dueño de la casa, o sea, yo soy OBRAS, vos sos OCE. Vos contratás a alguien que te haga una reforma, me avisás que vas a hacer una reforma, y la reforma te la vas a hacer para vos, vos vas a aprobar esa reforma y le vas a pagar a la persona que vino. Como yo soy el dueño, me lo vas a mostrar y yo te voy a decir, mira, no, en realidad no me gusta, o me gustó como te quedó. O sea, en definitiva, hoy, por ejemplo, OBRAS está midiendo la compactibilidad que tiene, o sea, para que el suelo quede lo suficientemente compacto y resista la capa que se le va a poner arriba, o sea, está midiendo, o sea, hace eso nada más en este periodo. Pero después, al final, después que lo recibe, el que contrató a Teima, que es OCE, el visto final lo da, lo que te está diciendo el ingeniero Santos, es que en la ejecución, en la gestión de la obra, no tiene nada que ver. Claro, bien. Bueno, te agradecemos por estos minutos, Arturo. Gracias por atendernos y, bueno, por tu tiempo. A las órdenes. Un abrazo. Chao, chao. Chao.